Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente Sube la mano y grita gol No es mi culpa, no es mi culpa que yo juegue más Miro para el cielo y grito, miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, la vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Un SPYTROY, no es mi culpa que yo juegue más Por parecer, no es mi culpa, no me haga así Un SPYTROY, no te miento, yo no sé perder Fuck humans, quien me pregaro, ya me acostumbre Un SPYTROY, no es mi culpa, que yo juegue más Por parecer, no es mi culpa, mami, así de si Un SPYTROY, no te miento, yo no sé perder F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré This is flyball, baby, we're so tight Cali, el dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré This is flyball, baby, we're so tight No es mi culpa, mami, así nací No te miento, yo no sé perder F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré This is flyball, baby, we're so tight No es mi culpa, mami, así nací No te miento, yo no sé perder Dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like F*** humans, siempre gano, ya me acostumbré La vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa que yo juegue más por partes No es mi culpa, mami, así de así I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck humans, quien pregára, no te ame acostumbré I'm the twine This is fly ball, baby, we're so tight Four, five, six, we can't be ill than the weak